¡Hola amiguitos! Mi nombre es Mili Mau y estamos en la segunda parte viendo que hay en las bolsas de mi mamá Sí, perdón porque en el otro video que subí no dije que esa es la primera parte En cambio, esta... mi mamá tiene otra bolsa y otra bolsa más Es como mochila la otra y la otra es bolsa Pero esa bolsa, esta la tiene mi mamá porque esa se lleva para trabajar Y no la tengo ahorita así que no la voy a grabar ahorita Lo voy a grabar mucho más tiempo cuando tenga tiempo Ahorita vamos a ver que tiene dentro de esta bolsa Mi vecina estaba riendo, perdón Vamos a ver, en la primera bolsa que les enseñé no había nada, no hay nada Por acá hay otras bolsitas No hay nada, no hay nada Ok, no hay nada en ningún ladito Un perfumín Me mandaron mensaje Esto que viene junto Esto, este por aquí Este que es también para grabar Tengo varias cosas para grabar Para hacer los videos, obviamente Para grabar debajo del agua Que viene junto con este, ¿no es cierto? Sí, con esto Ahora sí, volvamos a meter las cositas porque es todo, todo Y ya se está acabando el tiempo, me acabo de dar cuenta Ok Ya se está acabando el tiempo Y para que se termine Y yo ya termine de hacer esto Vamos a cantar una canción Este, la de Kim Lee Loisa Mi fan, mi youtuber favorita Y con la 10.1 Por la boca muere el pez Y tú le gritaste mucho y te me mohaste La vida que has te volado No nos te quedas Ay, qué cosas de la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer